Asociación Nacional de Intérpretes Trece treinta y cinco Aquí están trabajando los compañeros también de manera normal Hay algunos que salieron al banco y así Pero estamos trabajando de manera normal Que no los engañen No se dejen sorprender de que la Andy no se está trabajando La casa que tienen los de enfrente No hay nada, nada, nada Solo son unas oficinas que no hay nada Todos los demás estamos trabajando aquí de manera normal Absolutamente de manera normal Gracias Estamos trabajando de manera normal como pueden observar Vamos a pasar al otro lado de la Andy Para que vean que también allá se está trabajando de manera normal Luego subiremos a la caja Para que vean que aquí todo el mundo está trabajando de manera normal Aquí está el área de monitoreo El área de monitoreo Donde están todos mis monitores trabajando Y las personas de ahí también están trabajando Las cajas funcionan normalmente Así que todos los compañeros que tengan saldo a su favor Pueden llamar en este momento a la oficina Con su número de credencial Y si tienen algún pago pendiente Pueden venir a cobrarlo aquí a la caja Que está abierta normalmente Como se pueden dar cuenta Todos los servicios de la Asociación Nacional de Interpretes Están abiertos y funcionando normalmente Aquí tenemos algunas socias que todavía disfrutan De los servicios de internet gratuito Así que compañeros los invitamos a acompañarnos aquí En Tonalá 60, Coloria, Roma